En este día quiero hablar un poquito acerca del bautismo en agua, aunque me imagino que la mayoría de los que estamos aquí, con excepción de unos cuantos, tal vez no han sido bautizados en agua. Pero el bautismo en agua tiene un simbolismo muy especial que debe de manifestarse en un cambio natural en la vida de cada creyente. El bautismo, los bautismos, la doctrina del bautismo fue diseñada para cambiar, para traer cambios permanentes en la vida nuestra. Y aunque son cosas simbólicas, tienen un trasfondo y una verdad espiritual que debe ser experimentada. Entonces cuando miramos las diferentes doctrinas, no las miramos simplemente como un hecho de algo, de un conocimiento doctrinal o un conocimiento simplemente para tenerlo en la mente. Si no realmente para que haya una verdadera transformación de adentro hacia afuera. El evangelio de Jesucristo debe cambiar. Si no cambia, entonces hay algo que no está funcionando. Entonces por eso tenemos que volver a revisitar las doctrinas. Porque las doctrinas nos enseñan que es lo que realmente debe de pasar en nosotros. Y que debemos de experimentar y cuáles son los cambios que deben de ocurrir en la vida de cada creyente. Entonces por eso es importante poder mirar la doctrina de los bautismos. Y hoy nos vamos a concentrar en el bautismo en agua. Pero antes de entrar en eso, hay que mirar porque estamos estudiando cuatro bautismos. El bautismo del Espíritu Santo que tiene que ver con una vida que es transformada con el poder de Dios. Porque el bautismo del Espíritu Santo viene para darnos poder. Entonces no podemos vivir una vida cristiana sin poder, sino tenemos que estar llenos del Espíritu. Porque nos da el poder y la capacidad para vivir. El bautismo que viene como resultado de yo haber recibido a Cristo. El Espíritu Santo me bautiza en el cuerpo. Entonces ya ahí cuando yo entro al cuerpo, ¿no? Al cuerpo de Cristo, mi propósito debe de cambiar. Porque ya no vivo yo para mí, sino yo vivo para aquel que me llamó y me salvó. Y que ahora Él me ha sumergido en el cuerpo para que yo tenga una función en ese cuerpo. En el cuerpo de Cristo. Y esa función yo no la elegí. Ya lo hemos visto eso. Yo no puedo elegir esa función. Sino que el Espíritu respalde como Él quiere. Y Él te da el don que Él quiere, no el que tú quieres. Entonces cuando miramos eso, el cambio que produce el bautismo en el Espíritu Santo es que nos da una vida de poder. Nos deja de, dejamos de vivir una vida simplemente, ¿no? Natural. Y comenzamos a experimentar las cosas espirituales de una manera sobrenatural, si podemos usar esa palabra. Pero cuando viene el bautismo en el cuerpo, entonces el bautismo del cuerpo nos ayuda entonces a entender de que no fuimos salvados para nosotros mismos. Fuimos salvados para una función dentro del cuerpo. Fuimos salvados para hacer algo dentro del cuerpo. Fuimos salvados para servirle a Dios dentro del cuerpo. Y por eso Dios entonces reparte dones espirituales a cada uno de nosotros. Yo creo que cada creyente por lo menos tiene de dos a tres dones espirituales. La mayoría de personas a veces no lo pueden identificar por muchas razones, que no es el tema de hoy. Pero cada uno de nosotros tiene dones espirituales. Y muchas personas no lo identifican, no lo pueden ver, porque tal vez no han funcionado en ese don o no se ha manifestado ese don. Y por eso la palabra de Dios nos enseña muy claro que nosotros debemos de desear los dones espirituales. Y por eso Pablo lo habla de una manera tremenda y sobre todas las cosas que profeticéis, porque hay dones que son mayores en el sentido, no es en cuanto a categoría, sino en cuanto a edificación. Porque si usted habla en lengua y no la interpreta, ¿qué usted gana? ¿Te pasó diez días hablando en lengua y no sabe lo que es? Su entendimiento, su hombre interior fue edificado, claro, pero no hay un entendimiento de lo que Dios está diciendo. Entonces por eso es importante buscar los dones espirituales, pero sobre todo que podamos profetizar, que podamos operar en una dimensión mayor. Y por eso el Espíritu Santo viene y nos bautiza y nos da un cambio de localidad, nos da un cambio de localidad en nosotros. En cuanto al orden del bautismo, ¿qué debe de haber primero? ¿El bautismo en agua? ¿El bautismo del Espíritu Santo? ¿El bautismo de fuego? ¿Cuál debe de venir primero? Si usted se fija, el orden en que una persona experimenta estos cuatro bautismos, debe de, está muy ligado a la condición espiritual del individuo. Podemos ver el orden, si va conmigo, vamos a ver para ver un caso específico. Hay uno que pasa cuando usted se convierte, ¿no? Que es el bautismo, el bautismo que viene donde Dios lo sumerge en el cuerpo. Porque usted se convirtió, entonces Dios lo hace parte del cuerpo. Ese pasa el día de la conversión o en el nuevo nacimiento. Pero aquí en Hechos capítulo 10, vamos a ver un caso de ver que hay bautismo que ocurren no en un orden continuo de la misma forma. En el versículo 44, aquí vemos cuando Pedro estaba predicando, Hechos capítulo 10, verso 44, Pedro estaba predicando en la casa de Cornelio. Y dice aquí la palabra de Dios, en el versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Así que Pedro estaba ¿qué? Pedro estaba predicando. Y entonces ¿qué pasó? Dice y los fieles de la circuncisión, verso 45, que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los ventiles se derramara el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces verso 47, entonces Pedro, entonces Pedro respondió y dijo esto ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, entonces les rogaron que se quedase por algunos días. Entonces vemos acá ¿qué pasó primero? El bautismo del Espíritu Santo y luego ¿qué pasó? El bautismo en agua. Entonces aquí vemos que el orden y en otros casos pasó donde la persona recibió el bautismo, el bautismo en agua primero y luego fue bautizado en el Espíritu Santo. Entonces vemos que en este caso, en el bautismo de agua, en el bautismo del Espíritu Santo, el orden puede ser cambiado. Y es bien interesante esto porque esta persona no se había convertido, no, pero estaba oyendo la palabra. Entonces la transformación pasó ¿cuándo? Cuando Pedro estaba predicando. Entonces ¿cuándo surgió el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento ocurrió porque ellos estaban oyendo la palabra de Dios. O sea, no tuvieron que pasar al frente y decir yo me convierto. Es una forma que nosotros hacemos realmente, pero la gente no tiene que pasar al frente y decir no. Si está oyendo la palabra, la palabra es la que produce el nuevo nacimiento. Yo me acuerdo en la universidad cuando estaba estudiando teología que un maestro se convirtió predicando. Él murió ya, el profesor Williams. Y yo me acuerdo cuando él contaba eso, él lloraba porque él era previsteriano, era un ministro previsteriano. Y entonces él, tú sabes, él predicaba porque él aprendió la palabra, fue al seminario, por él no había nacido de nuevo. Y dice que un momento predicando en la iglesia, él sintió que, y él se tuvo que parar, que algo nació dentro de él. Y él dice que ese fue el día que él se convirtió. ¡Guau! Entonces la transformación que viene al corazón de una persona, viene como resultado de la palabra. No porque hay una forma de que él levantó la mano, que pasó al frente. ¿Cuánta gente han pasado al frente y después no vuelve a ir a la iglesia? Porque no hubo una transformación, simplemente una emoción. Quisieron pasar, oyeron la palabra, le gustó, pero no hubo una regeneración por el espíritu. Lo que regenera, lo que cambia, lo que transforma es la palabra. Entonces por eso esta gente estaba, ¿qué? Oyendo a Pedro, ¿qué? Predicar. ¿Y qué pasó cuando estaba viendo a Pedro? Oye, el Espíritu Santo cayó y es interpretado porque ellos lo interpretan. Dice, mira porque lo oímos hablar en otras lenguas, como nosotros al principio. Entonces para usted recibir el bautismo del Espíritu Santo y hablar en otras lenguas, ¿tiene que estar salvo, sí o no? ¿Sí? Nadie puede recibir el Espíritu Santo si no ha sido, si no ha sido salvado, si no ha sido regenerado. Entonces, ¿cuándo ocurrió eso? Cuando ellos estaban oyendo la palabra. La palabra lo regeneró, la palabra lo transformó, la palabra hizo que naciese la nueva criatura, la nueva creación en ellos. Y cuando ellos estaban oyendo, nadie tuvo que orar por ellos. El Espíritu Santo vino sobre ellos. Eso es lo que le llaman en el griego forneos, que es una manifestación. Y tú sabes que yo he estado pidiendo al Señor y le iba a decir a los intercesores que debemos de orar, porque la palabra forneos es la palabra cuando viene la manifestación del Espíritu sin esperarlo. Es algo que de repente viene sobre un lugar. Y yo estoy declarando en el nombre de Jesús que así pase aquí, que Dios nos visite si nosotros estamos esperando. Un momento, ¡fuah! El Espíritu Santo entra y bautiza y llena y transforma la vida de cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. ¿Cuánto quieren eso? ¿Me pueden ayudar a orar por eso? ¿Que ven un de repente, así como en Pentecostés? Yo estaba estudiando esa palabra. Usted la puede estudiar. Es PH, PH forneos. Se pronuncia F porque es PH. Pero es bien clave porque lo que habla es de una manifestación espontánea. Una manifestación como en el capítulo 2. Estaban todos unánimo orando y de repente vino el Espíritu Santo. Entonces hay una impartición del bautismo del Espíritu Santo que viene a la iglesia sin Dios pedir permiso, sin Dios, sin nadie estar esperándolo, sino que viene de repente en el nombre de Jesús. Y yo estoy creyéndole a Dios, ¿no? Que los carismatas de Dios, los dones de Dios, la gracia de Dios puede manifestarse en nuestra casa espiritual de una manera de repente. Pero tenemos que ponernos de acuerdo, orar y pedirle al Señor. Así que lo primero que vemos acá es que Dios alteró el orden. Vino el bautismo del Espíritu Santo y luego vino el bautismo en agua. El bautismo en fuego se administra en diferentes momentos en la vida de un creyente porque está asociado con el progreso y la madurez espiritual de la persona. Entonces esa no podemos saber cuándo viene el bautismo de fuego porque el bautismo de fuego viene para hacernos madurar. Y vamos a dedicarle solamente un miércoles al bautismo de fuego porque es interesante ver como Dios a través de los procesos no es que Dios te quiera hacer que tú sufras pero la prueba que hace, dice la vida, la prueba purifica. ¿Qué hace el fuego al oro? Le saca las imperfecciones. Entonces hay un bautismo de fuego que Dios envía a la vida de un creyente en diferentes momentos de su vida. Puede ser que ya tú tengas 10 años en el Evangelio. Dice Dios, bueno, este necesita un poquito de fuego, un bautismo de fuego para purificar ciertas áreas de su vida. Entonces Dios te lo envía, te envía la prueba. Te envía el fueguito para que el fuego purifique. Entonces ese bautismo no sabemos cuándo pasa. Entonces por eso también, de esa manera, es una manifestación del fuego de Dios que se administra la vida del creyente en un momento determinado para que la persona madure. Así que si hay área en nuestras vidas que todavía no ha madurado, Dios puede mandarle el bautismo de fuego. ¿Para qué? Para procesarnos. Usted puede crecer de dos maneras. O crecer voluntariamente o crecer por fuego. ¿Cuál te quiere? ¿El de fuego? No, no, lo digo no porque todos nosotros hemos pasado por algún lugar. Usted puede crecer de dos maneras. Lo voy a repetir porque es importante. Nati, ¿no es verdad? Tú sabes de eso. O tú puedes crecer porque tú digas, Señor, me rindo. O el Señor te mete en un proceso y te mete en el fuego. Y te sube el hornito. ¿Hasta qué? Hasta que tú dices, bueno, aquí me rindo y pum, pum, pum. Muchas veces eso lo determinamos nosotros. Porque si somos pronto para oír y tardo para hablar y obedecemos a Dios, entonces nos evitamos muchas cosas. Dígale que está a su lado, ríndase a Dios. No, no sea. Tengo un amigo que siempre me llama y es un muchacho joven y está en el pastorado ahora. Él no quería pastorear nunca porque él tiene un PHD en, ¿en qué era? Yo creo que era en química. Trabajaba en un laboratorio de química, ganaba 120 mil dólares al año. Esto es joven. Súper inteligente. Y cuando le hablaban del pastorado, él no quería. Así que, ¿qué le pasó? Se enfermó y cayó en el hospital. Y mire la misericordia de Dios. Por poco se muere. Y en medio de la muerte. ¿Sabe cuando usted está en coma y cruza al otro lado? Bueno, él experimentó eso. Él dice que él estaba en coma y vio a Jesús en el sueño. Y el Señor le dijo, ¿me vas a servir sí o no? Y él, o sea, gracias a Dios que, no, en su, porque era el propósito de Dios que él dijo, sí, Señor, te voy a servir. Al otro día salió de coma, se levantó de la cama y lo despacharon de su casa, del hospital para su casa. Oye, pastor, y tiene un fuego de Dios increíble porque sabe que en el proceso, en ese bautismo de fuego, fue que él respondió al llamado. Entonces, eso, o sea, yo veo ejemplos así. Entonces, tenemos que estar conscientes que hay cosas que Dios va a permitir en nuestras vidas para que nosotros podamos responder a ciertas cosas. ¿A mí? Dígale que está a su lado y a ti que el Señor te está hablando, ¿no? Y dígame a alguien a mí, el Señor me está hablando a mí también porque para cada uno de nosotros. Todos los bautismos son necesarios para cada creyente. Lo voy a repetir otra vez. Todos los bautismos son necesarios para cada creyente. Tú vas a necesitar el bautismo del Espíritu Santo porque vas a necesitar poder. Vas a necesitar el bautismo dentro del cuerpo porque tú vas a necesitar ser colocado. En una nueva identidad y en una nueva localidad. Vas a necesitar el bautismo de fuego porque vas a necesitar ser procesado y madurar. Y vas a necesitar el bautismo de agua porque el bautismo de agua que es lo que vamos a estudiar hoy tiene un simbolismo espectacular que nosotros vamos a descubrir o a repasar para muchos de ustedes que ya lo conocen en ese sentido. ¿A mí? ¿Cuántos bautismos usted necesita? Todos, los cuatro. El bautismo en agua, déjeme decir esta declaración. El Evangelio del Reino tiene la necesidad, cuando el Evangelio del Reino es predicado, el mensaje central del Evangelio del Reino es cambiar la ubicación del creyente. ¿A qué me refiero? Vaya conmigo a Colosense porque Dios tiene que cambiar nuestra ubicación. Yo mencioné algo, creo que fue el domingo, cuando predicaba acerca de la gracia. Cuando introducí el tema el domingo, hablando de que Dios de alguna manera, cuando vemos lo que le pasó a Israel en Egipto, en Éxodo capítulo 6, nosotros podemos darnos cuenta de algo muy importante. Que solamente Dios, perdón, Dios no solamente quería librarlo de la esclavitud, pero si Dios lo libraba de la esclavitud y lo dejaba en Egipto, ¿qué va a pasar? Lo iba a dejar en el mismo territorio, en la misma ubicación, en la misma localidad donde ellos estaban presos. Entonces por eso Dios hace el éxodo, llamados a salir, porque la palabra eclesia, que es la palabra iglesia, salir, eclesia, llamados a salir, toda persona es llamada a salir. ¿A salir de qué? A salir de una ubicación, a salir de las garras de las tinieblas. Entonces, Dios me puede salvar, Dios me puede liberar, ¿y qué hace cuando Dios me libera y cuando Dios me salva? Si me quedo en el mismo lugar, si me quedo en la misma jurisdicción, no está completa la salvación. Porque ¿qué gana usted con estar salvo y estar en el infierno? En la ubicación, en cuanto a ubicación, ¿no? Vamos a decir que Dios lo salvó y usted no sufra en el infierno, pero ¿qué vas a hacer ahí? No hace nada. Porque Dios no solamente te salva, no solamente Dios te libra, no solamente Dios te rescata, Dios te traslada a otra ubicación. Y lo primero que tenemos que ver es que el reino de las tinieblas no tiene ninguna potestad sobre nosotros. Díganme eso. Miren lo que dice Colosense capítulo 1, el verso 9. Dice capítulo 1, Colosense capítulo 1, del 9 al 14. Quiero leer el contexto para que podamos leerlo y oírlo. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, debemos de ser llenos de qué, del conocimiento de su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? La voluntad es salvarte y sacarte de la ubicación del reino de las tinieblas y trasladarte a Dios al reino de su amado Jesús. Tú tienes que saber cuál es la voluntad de Dios. Tenemos que ser llenos del conocimiento de esa voluntad. Y generalmente, no somos llenos del conocimiento de esa voluntad porque interpretamos la Biblia de acuerdo a nuestra tradición y a nuestra visión. Y por eso Dios está trayendo los apostólicos, los proféticos sobre la iglesia. Porque tiene que volver la palabra de Dios a tomar una forma viva en nosotros. La oposición más grande de la palabra no es el diablo, es nuestra tradición. Porque la tradición mata la efectividad de la palabra. Una tradición en usted puede matar la efectividad de la palabra. Dice así la palabra de Dios. Verso 10. Para que andes como es digno del Señor, agradándole. Cuando tú conoces el conocimiento de su voluntad, entonces tú comienzas a andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y dice fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Eso es tremendo esa palabra, es la potencia de su gloria. O sea que la gloria de Dios tiene potencia. Cuando usted está en un carro, ¿no? De cuatro cilindros, pero busca un carro de ocho cilindros, esos carros grandes, esos, y usted lo acelera, usted ve la potencia del motor. La gloria de Dios tiene una potencia. Aleluya. Aleluya. Eso es lo que dice acá. Dice la potencia de su gloria. Voy a estudiar eso, eso está tremendo. Dice verso 11. Fortalecido con poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz. Jesús, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado Jesús. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Dios te ha hecho que libre. Libre para que tú, y te ha trasladado al reino de su Hijo amado Jesús. O sea, no, como, es la palabra trasladar, es la palabra transponer o transportar. Es cuando tú te, es removido de un lugar a otro. Es cambiar de una situación a un lugar. Entonces, cuando venimos a Cristo, debemos de ser que trasladado. Y eso es lo que hace el bautismo en agua. Antes de que uno pueda someterse al gobierno de Cristo, como ciudadano del reino de Dios, la persona debe ser separada de la identidad que tenía Adán y de la autoridad del enemigo. Entonces, lo primero que Dios viene es a someter nuestra vida al gobierno de Dios. ¿Y cómo lo hace? Debe de separar la identidad de Adán y de la autoridad del enemigo en nuestras vidas. Por eso hemos sido trasladados. Y esta separación ocurre con la muerte. ¿De qué? Del hombre viejo. Y el nacimiento del nuevo hombre. Entonces, ¿qué es lo que hace el bautismo? El bautismo es un simbolismo, pero eso es lo que debe de pasar en nosotros. ¿Qué es lo que debe de pasar? O sea, cuando yo me bautizo, lo que estoy diciendo es, yo estoy muerto al viejo hombre y se sepulta, ¿no? Hay una sepultura. Y cuando salgo de las aguas, he resucitado a una nueva vida. Y aunque lo vemos, ¿no? En el simbolismo de las aguas, debe ser la realidad que pasa en nuestras vidas. ¿Cuándo tienen una nueva vida? Debe de pasar. El bautismo en agua es una parte importante en este proceso. Porque elimina la identidad anterior y somos entonces adoptados en el reino de los cielos, ¿no? Porque implica la muerte simbólica, la sepultura y la resurrección de una nueva persona. Y por eso especialmente el bautismo en agua representa ese simbolismo. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo debe de enterrar la vieja vida. Entonces, ¿qué gana usted con pasar por el simbolismo y no experimentar la realidad? Dios quiere, no solamente que nosotros podamos ver el simbolismo, sino que realmente podamos mirar la realidad de eso. Vaya conmigo a Romanos, capítulo 6, verso del 1 al 7. Porque es bueno que lo podamos leer. Porque la palabra de Dios nos... Nos da una tremenda enseñanza. Capítulo 6, Romanos, capítulo 6, verso del 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, ¿vamos a permanecer pecando para que la gracia de Dios continúe fluyendo en mi vida? ¿Qué pues diremos? En ninguna manera. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Lo que está diciendo la palabra de Dios aquí es que si todavía hay pecado en tu vida, o sea, una vida de pecado, no es que tú no comete un error, no peques, pero si el pecado todavía está, es parte de tu vida diaria, el mismo pecado, entonces realmente tú no has muerto el pecado. ¿Y qué vamos a hacer con aquello que no ha muerto el pecado? Bueno hermano, vamos a abrir el bautismo en agua otra vez y vamos a enterrarlo otra vez y vamos a tirar una foto. Porque eso es lo que dice aquí la palabra de Dios. ¿Cómo viviremos aún en él si ya estamos muertos? Es el simbolismo, pero es un simbolismo real. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados, versículo 4, juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Díganme conmigo, vida nueva. Tenemos que caminar en una vida nueva. Yo tengo problemas con la gente cuando me dicen, no, es que yo soy así y eso, tengo 20 años con lo mismo. Por favor. Que bautizo otra vez, ¿no? Vamos a tener que sumergirlo hasta que se muera de verdad. Y si no, y si sale y vuelve a hacer lo mismo, lo vamos a bautizar, lo vamos a dejar 5 minutos debajo del agua. Sin oxígeno. Pero hay una realidad, ¿no? Y eso que la palabra nos está diciendo, que el bautismo tiene que traer un cambio permanente en nosotros. Díganme a eso. Tiene que haber un cambio. Si el cambio no está, entonces usted necesita hacer, tiene que volver al simbolismo otra vez y decir, bueno, ¿qué es lo que pasa? Porque si estoy muerto, no puedo hacer lo que yo hacía antes de convertirme. ¿Qué pasa? ¿Capiche? Usted tiene que volver una, no, usted tiene que, usted va a tener que pedirle a Dios que realmente los regenere. Va a tener que identificar esas áreas que eran de la vieja vida. Esas áreas donde usted está, donde usted debía de estar muerto, pero todavía está vivo. Entonces va a tener que revisitarle, decir, Señor, mátala. Y usted va a ver, el Señor es experto matando eso. Porque lo va a poner por un bautismo de fuego y lo va a matar. Por eso el bautismo de fuego es importante. Porque nos ayuda a matar ciertas cosas. Vamos a seguir leyendo. ¿O no sabéis? Perdón, leímos el versículo 4, ¿no? Así también nosotros andamos en una nueva vida. Verso 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Verso 6. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos, no seamos esclavos del pecado. Esa es la palabra siervo, servir. Esa es la palabra, no, esa es la palabra en el griego donde usted está atado más al pecado. Porque el que ha muerto, dice el verso 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere y la muerte no se enseñoreará más de Él. Así que dice la palabra de Dios que nosotros debemos de vivir para Él. Y por eso el arrepentimiento precede al bautismo en agua, porque el arrepentimiento representa la muerte en el proceso. Por eso usted no se puede bautizar hasta que usted no se convierte, porque el bautismo debe de preceder, debe ser antes, digo la conversión, el arrepentimiento para que entonces usted pueda ser bautizado y eso representa el proceso de que usted realmente ha muerto. Cuando uno se arrepiente, se entierra y se levanta como, se levanta en una nueva creación y esa persona sale de la jurisdicción y el control del reino de la oscuridad. La importancia del bautismo en agua es la declaración que hacemos a la dimensión, a los lugares celestiales, a la potestad, a los principados, a la potestad, le hacemos una declaración de que ya somos una nueva creación y que no estamos sujetos más al pecado ni al enemigo. Ya no estamos. Entonces cuando, por eso es importante obedecer. Hay personas que yo la conozco específicamente que tienen 10 años y dicen, ¿cuándo te vas a bautizar? No sé. Usted tiene que bautizarse en las aguas o el creyente debe bautizarse en las aguas porque si realmente usted ha muerto el pecado. Entonces, hay una raya muy fina porque muchas personas dicen, no, no me he bautizado porque no estoy listo. Pero puede ser que lo que, el simbolismo sea lo que active lo que tú necesitas para vencer ese pecado. Entonces lo dejas, lo dejas, lo dejas. No, porque no estoy listo. Entonces nunca vas a estar listo. ¿Y qué va a pasar? Nunca vas a hacer esa declaración pública de que tú has recibido a Cristo en tu corazón y de que ya tú no estás vivo. El viejo hombre está, ¿qué? Muerto. Y que ya tú vives para Dios. El enemigo siempre va a querer revertir y va a querer traer influencia y va a tratar de volverte a la nueva manera vieja de vivir que tenía antes de Cristo. Por eso, a través del proceso continuo del arrepentimiento y la renovación de la mente, la persona se libera de las consecuencias del pecado. ¿Cómo? Es un arrepentimiento, ¿qué? Continuo. Señor, perdóname. Renueva mi mente. Y mientras hacemos eso continuamente en ese proceso, nos vamos liberando de la consecuencia del pecado. El ejemplo más claro es Israel en el desierto. Salió, Dios lo perdonó, tomó la santa cena, pasó la Pascua, le pusieron en los dinteres de la puerta la señal de la sangre, pero cuando estaban en el desierto, ¿qué estaban? Todavía estaban pensando como esclavos. Entonces Dios tuvo que pasarlo por un proceso. ¿Y cuándo Dios bautizó a Israel? ¿Qué dice Primera de Pedro? ¿Cuándo fueron bautizados? Cuando pasaron, cuando el mar se abrió. No fue una casualidad, Dios lo hubiera podido llevar por otro lugar. Ahora usted entiende que la Biblia no es una casualidad. Oh, no, que Dios lo trajo porque había un mar y ¿para qué Dios lo trajo por el mar? Porque Dios iba a abrir el mar. Ellos tenían que meterse, ellos fueron bautizados en las aguas cuando cruzaron el mar. Cuando el mar se dividió, Dios lo estaba bautizando. Dios le estaba diciendo que ya ellos estaban siendo, que la vieja manera de vivir en Egipto estaba siendo enterrada en ese lugar y ellos iban a cruzar a otro lugar, iban a cruzar a una nueva vida. Y cuando llegaron al desierto, como no renovaron su mente, volvieron hacia atrás. Nadie está exento de volver hacia atrás. Si usted no renueva su mente. Porque Israel cruzó, Dios destruyó a sus enemigos, Dios los sacó de la potestad de Satanás, los sacó de la... Todo eso, aunque fue algo natural, es algo sin... Es lo mismo que nos pasa a nosotros. Dios nos quita de la esclavitud del pecado, Dios nos saca de Egipto, nos saca del dominio del reino de las tinieblas, nos traslada a su reino, nos bautiza en agua y nos envía entonces a una nueva vida. Pero si no renovamos nuestra mente, podemos echar para atrás otra vez. Y por eso el bautismo, el simbolismo es tan importante y yo tengo que tomarlo en serio. Que si me he bautizado en agua, tengo que saber que la manera vieja de vivir tiene que ser sepultada. No puedo dar patinando, porque si patino mucho, me voy a quedar ahí patinando. Vaya conmigo para terminar. Quiero leer dos escrituras. Vaya conmigo a 2 Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17 al 19. Quiero que lo lea conmigo. Dice así, segunda de Corintios, capítulo 5, verso 19, verso 17 al 19. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas que, dígalo conmigo fuerte, son hechas que, nuevas. No podemos vivir en la vieja naturaleza y todo esto proviene de que, de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación y ahí habla de lo que es, no, que Dios estaba reconciliándonos en Cristo y nos ha hecho embajadores en el nombre de Jesús para que, como si Dios rogase a través de nosotros reconciliado con Dios y mira lo que dice el verso 21 al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él que tremendo para que yo pueda tener una que una nueva vida por eso en Efesios que lo hemos estado estudiando pero es un libro tan, tan bello que lo podemos revisitar otra vez en el capítulo 2 del 1 al 6 nos habla de algo tremendo en cuanto a que Dios realmente nos ha hecho y nos ha dado una nueva naturaleza dice así la palabra de Dios en Efesios capítulo 2 verso del 1 al 6 dice y Él os dio vida juntamente perdón y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo la realidad en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que lo demás pero Dios que tremendo ese pero gloria a Dios diga amén por ese pero pero Dios no usted Dios que es que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracia sois salvos y juntamente con Él con Cristo nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar que para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús así que en la eternidad Dios todavía va a estar mostrando la grandeza de lo que Él ha hecho en tu vida y si Dios ha hecho en tu vida tú necesitas vivir para Dios necesita vivir para aquel que te llamó no vivas atado a la vieja manera de vivir el bautismo en agua ha hecho un gran simbolismo en tu vida para que en este día tú declare que no está atado ni atada a ninguna forma vieja de vivir sino que tú puedes vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios amén cuánto dicen amén usted puede vivir en libertad y el pecado no te debe de atar cuando dicen amén amén y eso eso es lo que hace el simbolismo del bautismo por lo tanto por lo tanto aunque es algo simbólico el bautismo en agua es la base necesaria para la introducción del creyente al reino de los cielos y para administrar el crecimiento y la madurez de aquellos que son llamados hijos de Dios que tremendo Dios quiere administrarnos esa gracia ¿para qué? para que podamos vivir libres del pecado así que el bautismo en agua tú debes de buscar que ese bautismo en agua realmente ha traído una transformación en tu vida y si no si todavía está lo viejo entonces vamos a tener que hacer una infusión nueva y orar para que la gracia divina fluya una vez más en ti Padre te damos gracias puede orar conmigo y usted recibir lo que realmente el bautismo en agua y lo que el bautismo trae ese cambio permanente en nosotros Padre en el nombre de Jesús te damos las gracias en este día declaramos el reino de Dios declaramos la gracia divina declaramos el poder de una vida indestructible y en este día en el nombre de Jesús yo oro para que la gracia de Dios fluya a través de nuestras palabras en este día que toda aquella persona que luego tal vez van a ver este video y van a recibir esta pequeña enseñanza de que el bautismo ha sido ministrado por Dios o los bautismos han sido ministrados por Dios para traer cambios permanentes en nuestras vidas gracias por el bautismo del Espíritu Santo porque nos hace y nos libra de vivir una vida sin poder Padre gracias bautízanos una vez más en el poder de tu Espíritu que podamos ser sumergidos en tu presencia gracias Padre por el bautismo en el cuerpo porque nos da una nueva localidad y nos hace parte de tu obra y del ministerio y de tu voluntad en la tierra para poder servirte y servirle a otros gracias por los procesos gracias por los bautismos en fuego porque nos enseñan a madurar nos enseñan a que esas cosas viejas deben de ser purificadas en nuestras vidas y que la vida de Dios en nosotros debe de ser manifestada con poder y con gracia y con amor y con la bondad de Dios pero viviendo una vida transformada muerto al pecado muerto sepultado al pecado sepultado el viejo hombre sepultado la vieja naturaleza y resucitado para vivir una vida nueva en Cristo Jesús una vida de poder una vida transformada por la por el poder de una vida indestructible que ha resucitado dentro de nosotros y que Dios ha hecho que nuestro nuevo hombre el nuevo hombre de Dios en nosotros resucite y esté allí viviendo y nosotros sirviéndote y amándote con todos nuestros corazones así que padre en el nombre de Jesús yo te pido en este día que si hay algo en nuestras vidas que todavía debe ser procesado que si hay alguien que todavía está luchando con algún pecado y que todavía no ha podido zafarse padre que el nombre de Jesús están muertos yo declaro muerto a ese pecado muerto a la vieja naturaleza muerto a la vieja manera de vivir muerto a la manera vieja de pensar y padre que seamos transformados renovados en nuestra mente en el nombre de Jesús te damos las gracias y te bendecimos gracias papá gracias por tu palabra y gracias por los bautismos porque ellos traen que traen cambios a nuestras vidas que el cambio del bautismo en agua sea una realidad de nuestras vidas en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre de Jesús amén y amén y amén y amén y amén 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 denles aplauso fuerte a Jesús amén